Juan Carlos Está en tu corazón, en tu corazón Denominado como el rey de nuestro folclore requinto ¡Y no! ¡Lámanos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cheleros arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lámanos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cheleros arriba! ¡Sí! ¡Sí! Por ese lado lo va a hacer los héroes ¿Dónde está la machina más alegre? ¡Eh! ¡Por ese lado para ti! ¡Para ti! ¡Levanta las vuelvas! ¡Arriba todo el mundo! En cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti ¡Oye! ¡Salud! ¡Salud! En cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti ¡Pienso en ti, mi amor! Ya no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos Ya no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Ahora! Ay, flaquita de mi vida Yo te quiero, yo te amo Solamente a ti, mi amor Ay, flaquita de mi vida Yo te quiero, yo te amo ¡Chelita! Ya no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida No sé qué me pasa Y yo no puedo olvidarte, mi amor ¡Vamos ahora! ¡Oye, jugadrito! ¡Así es el amor! Ya no subras Ya sufras, pero siempre sube ¡Hacia la vida! Ay, flaquita de mi vida Yo te quiero, yo te amo ¡Te amo! Ay, chinita de mi vida Yo te quiero, yo te amo ¡Ay! Ya no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos ¡Tus caricias y tus abrazos! Ya no puedo olvidarlo, tus caricias y tus besos Amorcito de mi vida Cada momento pienso en ti Cada momento sufro por ti Me han dicho que eres mala hierba Me han dicho que eres hechicera ¡Sí! Cada momento pienso en ti Cada momento sufro por ti Me han dicho que eres mala hierba Me han dicho que eres hechicera ¡Y para las chicas rebeldes, cusqueñitas! ¿Dónde están, dónde están? Norma Alci Rosita Maris Silvia Modesta Claudia Alejandrina Luisa Oye, Miki Volga Toma, Kelly Shaki Mamostina Feliz Zenaida La linda cusqueñita Son las chicas ¡Refirme! Las cañahuitas Cucuyachas Hay que tallar esas sacocinas Palmas, 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 arriba ¡Arriba! Palmas, palmas, arriba ¡Arriba! Palmas, palmas, arriba ¡Arriba! Mi público de Perú y del mundo ¿Dónde están las chicas hermosas, apurimeñas? Bueno, quiero saludar ¿Dónde está la señorita Jenny? Con mucho cariño ¿Y dónde están los hombres soteritos que levantan los bracitos? ¿Dónde están los obreros? ¡Ese es Silvino! ¿Y cómo viste? Una vueltacita Una vueltacita Una vueltacita Otra vueltacita Lo mueve, lo mueve Lo goza, lo goza ¡Toma, toma! ¡Vamos a ir! ¡Toma tu chilita! ¡Toma! ¡Toma tu chilita! ¡Toma! ¡Cibetallero! ¡Con Juan Carlos! ¡Cibetallero! ¡Con Juan Carlitos! ¡Oblitos, oblitas! Ahí está la gente linda Luis Caldo y esposa Karina Málaga ¡Sí! Está teniendo el amor, la pasión ¡El cantor! Tenía que ser a por villo Y gracias a los amigos de la empresa Robert Recer Sur Nissan Que también están presentes La chica se aprima Como baila Como goza Y lo mueve Lo sacode ¡Pa' bajito! ¡Pa' bajito! ¡Ah! ¡Eh! 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 Gracias.